¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tijuana I Rock Podcast Showcase y estamos empezando nuestro nuevo ciclo de entrevistas y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante porque tenemos a una agrupación que tiene una historia muy peculiar que con su música está buscando curar el mundo, traernos una buena vibra desde ya desde Nayarit y ellos son con Águila y Cóndor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y recibo a Balam. Hola, aquí va la Maries, yo soy el vocalista de la banda, por razones de personales, este Elian, el baterista, que es el Cóndor, no no tiene la posibilidad de presentarse a la entrevista, pero yo estoy aquí para cubrir cualquier duda acerca de nuestro sencillo, todo el trabajo, todo el movimiento, todo lo que ustedes quieran saber. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues para empezar, yo yo lo lo que lo que he estado viendo es que son son una una banda con una repito con una historia muy muy peculiar que coinciden en este punto de 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 del mundo que que se me parece que es algo muy pues muy curioso. ¿Cómo fue que 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 se que se conocieron, que llegaron a la conclusión de que tenían que estar juntos en el mismo lugar para poder ofrecerle esto al mundo? Sí, mira, Águila y Cóndor nace en Sayulita, en una calle, dos músicos callejeros, queriendo pues de alguna forma hacer un proyecto personal que no solo generara una buena música con un buen grupo, sino que también llevará un mensaje no para sanar al mundo, pero sí para no enfermarlo más. Entonces, pues más que querer corregir o querer imponer, pues queremos compartir, queremos compartir nuestra música, nuestra vibración, nuestra energía. Somos ya pues músicos ya con un camino y la banda está llena de personajes. Este un un maestro cirquero, director de la escuela ahí de circo de San Francisco, Eliana Espinazo, que es el baterista del Fóndor de la banda, este con con todas las ideas, este Karen, una también y de, pero nace en Sayulita donde Eliana y yo nos conocemos, pero se crea en San Francisco, San Pancho. Ah, ok. Y ahí es donde toma forma y empieza a ser más, como banda ya, ¿no? Más estructurado y donde se dan cuenta, porque leía información respecto a eso, que se dan cuenta donde, pues nada más es tocar, sino que todo es todo un proceso, todo un camino, estar dentro de la música, el cual, bueno, pues se enfrentan, pero pues están dispuestos a hacerlo, ¿no? Sí, fíjate que nosotros más que nada, por eso decidimos que toda la creatividad quedará entre dos personas y que ya los músicos que se quisieran ir sumando y que quisieran ir sumando energía, este, compositiva al proyecto, pues ya sería, pues ahí donde, donde las cosas, este, se comparten, ¿no? Este, donde se comparte, pues, las regalías y todo y estamos, estamos conscientes de toda esa energía, este, no estamos intentando de alguna forma pegarla con todo e irnos hasta, hasta el infinito, estamos, este, tratando de hacer música desde la forma en la que nosotros vemos totalmente el mundo, porque hemos identificado que esa es la música real, ¿no? La música del humano, la música de la humanidad, este, lo más real es lo que uno vive, lo que uno siente, lo que, lo que uno puede expresar, ¿no? Sí, y aparte de eso lo hacen a través del reggae, ¿no? Que es un, un estilo musical, género que, estilo musical, mejor dicho, que permite precisamente expresar de una forma como muy, muy pura, ¿no? Los, los sentimientos o las intenciones de las personas como lo hemos visto durante los años con diferentes artistas. Sí, claro, este, más que nada, te repito, tratamos de que la música sea como un buen desayuno por la mañana, este, satisfacción personal, o sea, me refiero a cómo es escrita, ¿no? Después de un buen desayuno por la mañana, después de que guau, no sé, metimos a 130 personas a un restaurante y sale una canción, ¿cómo te imaginas tu carrera? Ah, sale una canción sobre cómo me imagino, y luego, no sé, tenemos experiencias fuertes y vemos que al final de cuentas el corazón es lo que, lo que nos lleva, ¿no? A encontrar el camino y se escribe una canción conforme eso, ¿entiendes? O sea, es. Sí, entiendo, sí. Es un proceso bien bonito y bien natural, es muy natural. Sí, y de una forma espontánea también, porque no hay nada premeditado que haga decir, o sea, nada que sea, como decir, estoy sobre esto, sino sobre cómo van pasando y viviendo las cosas y cómo van sintiendo la vibra de esas cosas que van viviendo, eso va dando en la parte creativa. Perdón, es que se me cortó. Sí, ok. Sí, lo que pasa es que está diciendo es que eso permite que de alguna manera en la cuestión creativa, permite que sea como espontáneo, o sea, que no haya nada premeditado, sino que va dando la vida misma, va dando las armas, ¿no? Para que puedan ustedes crear sobre eso. Sí, claro. Y, y, más que nada, lo que, lo que se ha notado y se ha sentido en la, en la banda, es que, pues, nosotros somos los que componemos las canciones, Elian y yo. Este, Elian ya trae un camino recorrido de 14 discos, este, ha tocado frente a 5.000 personas. Tiene un camino recorrido allá en Argentina muy, muy, muy bonito, muy, muy fructífero. Este, pero él se viene de Argentina, pues, a conocer y se enamora de México y se queda. Y, pues, él escribe también canciones muy buenas. Nosotros tenemos como unas treinta y tantas canciones listas para trabajar. Nada más que ahorita estamos tratando de comenzar a financiar, a financiar la carrera con un, una canción que incluya, ¿no? Una canción muy incluyente, que puede escuchar desde un niño hasta un abuelo. Sí. Que se puedan memorizar las fases. Es una canción de casi siete minutos. Sí, sí. Este, tiene más de siete fases. O sea, fue planeada durante un año, se le metió mucho producción, más de cincuenta y cuatro tracks. Bueno, hoy en día me imagino que anda a ser hasta de muchas más. Sí. Pero nosotros grabamos cincuenta y cuatro tracks. Ok. Y le invertimos un año. Y eso, eso sí es. Y eso sí es. Premeditado de que la canción quede lo mejor posible, que es, que es una diferencia a lo que te comentaba. O sea, una cosa es decir, pueda premeditar que no sé esto y esto, lo traigo en la mente y vamos y lo hacemos todo plástico, todo que no tenga sentimiento. No es lo mismo a tener una canción que tiene ese sentimiento real, ese sentimiento que nació de momento. Claro. Y trabajar sobre eso. Eso es una, eso es una gran diferencia y eso es extraordinario. O sea, porque, porque la canción, pues es, pues es épica, ¿no? De, de, de de alguna forma. Estamos hablando para quienes, bueno, pues nos entiendan sobre lo que estamos hablando del sencillo, tranquilo carnal que, que, que lo he estado escuchando y, y es una introducción muy clara, eh, muy concisa, eh, que lleva muchas, muchas aristas que va desde la filosofía de la banda, eh, estar viviendo ahí en, 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 en donde están, eh, el, el convivio con la gente, la, la vibra, eh, es una, una introducción tremenda, o sea, con esa canción, es, es, no, no, o sea, no necesitas decir, ay, voy a sacar cuatro, cinco sencillos para que nos entiendan. Con ese sencillo, perfectamente queda clara la filosofía, eh, artística y, 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 y creativa y, y, y de intención de, de, de águila y cóndor. Sí, ajo, eso que dijiste es exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? De, de alguna forma, generar con el, con el todo este trabajo compulsivamente trabajado y guardado en, en, como en un cambio constante. Detrás de esta, de este track hay dos tracks más. Ok. Un track de preproducción y otro track de pre, preproducción. O sea, esto se fue puliendo con el tiempo. Eh, probamos muchas cosas, muchísimas instrumentos, cosas, este, de repente, pues, este, Leán llega un día a mi casa y me dice, güey, hay que ponerle trompetas, mira, pa, 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 y me, me enseñó el, 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 el riff. Sí. Y yo, pues, todavía estaba, es que ha sido un cambio muy fuerte también en mi vida el haber conocido a Leán porque yo pensaba que era un músico profesional. Sí, sí, me entiendo. Y llega alguien y te mueve todo el piso de las cosas, cómo se tienen que hacer, postproducción, preproducción, bla, 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 todo, bla, 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 un montón de cosas. Y, y me mueve mucho, ¿no? Entonces llega un día y me dice, oye, que estas trompetas se hace el midi, ¿no? Pero para mí fue como fundirme con alguien trabajando. Sí. Fue muy difícil para mi ego. O sea, fue muy difícil dejar de sentir como ese, oh, ese golpe en el estómago. Cuando te, como que te paran el carro de las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Sí. Pero este trabajo con el Leán musicalmente se volvió como un vaivén muy poderoso y este es el resultado. Y otra. Es como una masa, es como una masa de energía que aventamos, este, nosotros y luego decimos, ah. Y, y el otro, y el otro. Bueno, pues, yo te ayudo, güey, ahorita. Y luego, ah, ya me cansé. Ah, ok. Está bien. Mira, podemos, este, tomarla con unas cuerdas, ¿no? Y así, o sea, la masa de energía, estarla levantando y simplemente sintiendo la música mucho, este, preparándonos mucho también. Ah. Tuvimos un concierto de ciento setenta personas hace como unos dos, tres meses. Como un mes, creo. Y, wow, o sea, también sentimos la energía del pueblo. El pueblo está en, en Nayarit. Es San Francisco, Nayarit. Y es muy bonito. Es muy bonita la playa. Ah. Ahí fue donde conocí, pues, un montón de familia y ahí fue donde pudimos tener este alcance, ¿no? Porque es muy amoroso. O sea, no, no digo que ciento setenta personas sean un montón, pero, pues. Es suficiente, ¿no? Somos una familia. Sí. Somos una familia. Somos como un mensaje también. Y es bien bonito. Es una energía, lo puedo explicar con palabras, pero es poderoso. Y eso es águila. Sí, fíjate. Es la combinación de las medicinas. Sí, fíjate, y es bien, bien interesante porque prácticamente ahí en el pueblo donde dices es donde prácticamente se ha desarrollado todo. O sea, desde principio a fin de alguna manera lo que es el 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 proyecto. Y el proyecto no, no, no ha sido presentado en ningún otro lugar más que ahí específicamente. Sí, fíjate que ahorita tenemos ese como ese viaje que queremos hacer dos presentaciones por año, pero bien producidas. Ok. Todas grabadas en vivo. Este. Ahorita estamos comenzando a a trabajar ya nuestro press kit ahí para los festivales. Uh. Y estamos listos para dar un show de una hora y media en un festival sin ningún problema. Ok. Eh. Y pues ahorita lo que estamos intentando ahorita es grabar, por ejemplo. Este año lo vamos a tomar para grabar cinco producciones tan llenas como tranquilo carnal. Ok. Entonces estamos comenzando con esa energía, ¿No? Con ese aprendizaje de pues la producción infinita, ¿No? Infinita producción, nos acaba, el trabajo nos acaba, ya agarramos ritmo, Elian y yo ya tenemos casi cuatro años trabajando sin parar. Y. Pues han sido experiencias muy duras, pero los últimos dos años tenemos una fluidez muy especial que nos ha llevado a todas estas entrevistas, a todo este trabajo, a tranquilo carnal, terminado, ¿No? La primera vez que terminamos algo, bueno, la primera vez que yo termino algo así en serio. Ok. Ok. Y pues. Sí. Es algo que yo creo que es algo que yo creo que que tiene que que tiene que expresarse así, ¿No? Como un logro porque sí fueron dos años de trabajo, pero pelado, o sea, fue un trabajo constante. Sí, fíjate, yo 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 estaba pensando ahorita en algo, ¿No? Eh ahora el contraste es que sale de ese punto energético en el que está el tema, y ahora entra a toda esta dinámica a que lo escuche el mundo, a que se escuche en en otros lados, ciudades grandes, se enfrentan a entrevistas con 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 gente que nos está conociendo por primera ocasión, otros que a lo mejor por ahí tienen alguna referencia de ustedes y puede que tengan algún trato, pero pero es una forma de 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 muy diferente a como o como se ve cuando están con estas personas frente a las que están tocando, ¿No? Eh de alguna forma esto trae una una responsabilidad diferente, una forma alterna de 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 presentar su 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 propuesta. Eh ¿Cómo cómo han sentido toda esta dinámica de decir de verlo ahora en 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 redes de verlo ahora en plataformas de verlo ahora todo esto? Eh su su supongo que que trae cosas buenas pero al mismo tiempo como dices trae otro tipo de responsabilidades, ¿No? En las que en las que cambia un poco la 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 situación y como que rompe un poco que como con la paz y y y con la con el entorno este en el que están creando, ¿No? Porque también son cosas en las que se tienen que responsabilizar y afortunadamente existen gentes como Iván, ¿No? Que que ayuda mucho, ¿No? Pero pero también para él pueda tener resultados depende mucho del 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 de ustedes, ¿No? Claro, claro, por supuesto, y yo yo en todas las entrevistas, por ejemplo, he tratado de que sea totalmente como la el lado personal, ¿No? De la banda y fíjate que me gusta mucho porque a final de cuentas se ha hablado de cosas que son muy interiores de la banda y que no ni siquiera yo me había puesto a pensar, ¿Me entiendes? Y historias muy bonitas se han como cerrado esas esas energías y pues mira por ejemplo existen bandas ahorita hoy en día que no dejan de crear y pues a final de cuentas ese es el objetivo de Elian y yo, seguir creando y seguir trabajando para siempre, es como no estamos, te repito, no estamos buscando tener ningún impacto, estamos tratando de ser algo, un mensaje consciente, si le llega a uno de cada cien, que así sea, y es que esto va a ser tendencia mundial en los próximos años, estoy seguro, porque la energía va ascendiendo y así como nos comunicamos ya a través de las imágenes, muy pronto también nos vamos a sentir, nos vamos a experimentar, ¿Me entiendes? Y eso es también algo, o sea, no te lo puedo explicar con palabras, pero son cosas de la evolución que van pasando, que van pasando, nosotros no estamos intentando como pegar como Bad Bunny ahorita, así de repente mañana me levanto y ah, chingueso, no, si llegó el dinero, sí entiendo, ya no puedo, ya llegó el dinero, ah, no, eso va a ser un montón de problema, man, nosotros estamos tratando hasta de ser crudos, hasta de ser crudos, hermano, pero con buena música, con mucha producción, mucha preproducción, este, muchas grabaciones, Eliane y yo somos productores los dos, los dos nos autoproducimos, estamos en varios, en varios proyectos, yo por ejemplo soy cantautor, yo me dedico a también generar música en internet, este, tengo varios discos, ya tengo algunas canciones que ya me están trabajando por ahí, y esto, y esto más que ser como algo que te repito, que queremos sonar como, o sea, queremos estar al nivel de, no sé, cultura profética, por ejemplo, poniendo algo así, ellos tuvieron, estoy seguro, la misma idea, la idea de perdurar con el tiempo, la idea de, de, de hacer lo que, que generara, pues, es que mira, cuando ya llega, ya llega el dinero a la banda, y todo el poder, y todo eso, pasan muchas cosas, ahí es cuando de verdad las personas se muestran como son, entonces, si no, ahorita nosotros nos estamos manejando, Eliane y yo, como dos personas, dos, dos cerebros, creativamente, y estamos pagando sesionistas, estamos pagando, haciendo todo por nuestra cuenta, este, en un futuro, ya vamos a poder encontrar también las personas que puedan, de alguna forma, sumar su energía al proyecto, pero con determinada, no sé, escribimos algo, y lo firmamos, y, ¿me entiendes? Sí, 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 o sea, con determinadas formas de, de elegir también, no, pues, yo quiero entrar creativamente al proyecto, ah, pues, entonces, siéntate, y trabaja con nosotros, y mándanos canciones, y vente a grabar, y ta, 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 y, y están toda esta inversión, y esto es un proyecto que nos, no te, no dejas invertir como en diez años, pero, pero, lo que estamos buscando es, generar música desde nuestra propia, nuestro propio razonamiento, nuestra propia percepción de la vida, y que sea buena música, que sea buena. Fíjate, tocaste algo bien interesante, porque es verdad, o sea, vamos hacia el momento en donde vamos a sentir el mundo a través de sensaciones, y, y, y la tecnología, es lo que, lo que, lo que está tratando como que de impulsar desde hace tiempo, o sea, que sentir las sensaciones a través de, los, los, los instintos que tenemos en, 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 en la cabeza, ¿no? O, o las ideas, o los sueños, puede, puede sentir eso. Sin embargo, sin embargo, esa parte tecnológica no lo veo de la misma forma, eh, como con la filosofía con la que ustedes expresan, a partir de, de lo que me estás expresando, a partir de hacer sentir, pero la vibra, la vibra positiva, la energía positiva, que no tenga nada que ver con esto que están planteando, eh, otros personajes, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, sí, o sea, de alguna forma, sí termina llegando todo hacia, 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 hacia la gente, y lo, y lo termina aceptando. La diferencia aquí, que como bien exactamente dices, es, no se trata de ser una banda de fama, se trata de ser una banda de trascendencia, de, 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 de peso, pero de peso por lo que hace y por lo aceptado que es, y, 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 porque la gente los, los quiere ver y los quiere, quiere apreciar porque quiere vibrar con ustedes, y sobre todo estando en un estilo que precisamente es eso, eh, y las fusiones que hagan, yo sé que las van a hacer, y, y las van a hacer siempre con esa misma intención, no, no veo ningún problema. Y ya lo demás que venga va a ser a consecuencia, no necesariamente va a ser exactamente así como lo, lo pone, ¿no? O sea, va a, a lo mejor puede ser que nomás siempre tendrán que hacer los dos, ¿no? Y nada más una gira con músicos que contratan para que toquen en vivo y se acabó, todo lo demás lo van a estar controlando, controlando ustedes, ¿no? Porque, pues, afortunadamente está esa capacidad presente. Sí, es que esa fue la intención primaria del proyecto. Eliana y yo nos, nos propusimos a que si este proyecto fracasaba, ya íbamos a hacer carreras de solista, ¿entiendes? Entonces, este, pues, ha sido, han sido cuatro años de trabajo, es una banda que, que se financia sola, que se produce sola, pero de, de la, de la máxima calidad posible para nuestro presupuesto, para nuestra intención, pero con muchísima calidad en los músicos. Sí, yo creo que eso fue clave también para que quedara la energía con un grupo así, y hubo, o sea, ya hasta tiene historia la canción, hubo hasta dificultad, hubo hasta peleas, ¿no? En el aspecto de, no peleas, pero sí de estos acuerdos fuertes. En el aspecto del grupo, de, a ver, no, vamos a regrabarlo, y no, no quedó, vamos a regrabar el grupo, vamos a regrabar, vamos a regrabar, como unas cinco veces, hermano, un montón de cosas. Se regrabaron, creo que, de esos 54 tracks, se han de haber regrabado unas 16 tracks, porque yo regrabé la voz tres veces en todas las bases, para que quedaran claras. Entonces, ya la última que grabé, fue porque casualmente, por ahí me prestaron un micrófono, un micrófono Berringer, B88, me lo prestaron, y fue como la oportunidad perfecta para ponerlo en una cabina, y grabar las voces. Y ese fue el resultado de eso, de eso que pueden escuchar. Y el mix fue hecho por El Inti, que es un carnal chileno, que trae una música también bien interesante, con el que estamos grabando una, con el que estamos terminando de masterizar una canción, por ahí, se va a titular Mi Corazote, y fue masterizado en Estados Unidos, tratamos de mandar el track lo más puro posible, lo más mejor, después mixeado de mi carnal, pero lo más checado por nosotros, tuvimos meses trabajando en eso, y se masterizó en todo un rack análogo, pues, en todo un rack de, no sé, un millón de dólares, no lo sé. Pero por una suma muy, muy, recibimos, recibimos el primer track, y con ese quedamos atisfechos, con ese, porque fue muy, fue muy pura, fue muy poderoso el cambio de la canción, los realces, todo el brillo, todo quedó increíble, así al primera, a la primera escuchada. Eso es bueno, ¿no? Que de alguna manera todas las cosas se han acomodado, y siempre las van, siempre va a haber eso, ¿no? O sea, siempre enfocado en que la canción sea mejor, no, no, no enfocado en otras cosas, ¿no? Que no se, porque muchas veces la gente lo malinterpreta totalmente, ah, es que es agarrar, no, no, simplemente es como que, sabes que yo siento que esto lo puedo hacer mejor, no, yo siento que esto lo puedo hacer mejor, hasta llegar a un punto, a un punto medio, ¿no? O sea, es algo natural, va a ser normal, y va, va, va a suceder, ¿no? Porque, a fin de cuentas, son dos personalidades, ¿no? También que, que tienen su, su, su forma de pensar. Sí, eso, eso es, yo creo que lo más pesado de todo, porque para mí, siempre que regrabo, es echar para atrás, y digo, no, 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 o sea, ya desde ahí, fue un reto personal todo el tiempo, me estuvo retando mucho a mi nivel de aguante, en el que yo dejo que las personas, como que, me hagan cambiar de idea, ¿entiendes? Entonces, me transformó un montón, y eso me decía Elian, porque él vio varios proyectos así, eso me decía, en los, cuando se graba la primer canción, el primer sencillo, es cuando, o se unen las bandas, o se separan, y, la neta, desarrollamos, Elian y yo, un aguante personal muy, muy fuerte, por, en la creación, y, pues, de alguna forma, pues, logramos coaccionar, y, pues, es el, es el resultado que tenemos ahí, tranquilo, Fernando. Así es. Oye, pues, esperando que las cosas se, se, se pongan mejor, y, y esperando a que todo sea, pues, de aquí hasta arriba, esperamos que Águila y Cóndor, eh, lo que sigue, salga, lo podamos escuchar pronto, y, y, pues, que sea un éxito también, y ahorita ya, tranquilo, carnal, con toda la difusión que han estado teniendo, con todas las entrevistas, y con todo eso, bueno, pues, está llegando muchísima gente, muchos playlists, mucho todo esto, y, bueno, pues, esperemos que, 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 que siga así. Eh, ¿en dónde pueden escuchar y conocer información y la música de Águila y Cóndor? Sí, Águila y Cóndor está en Spotify, Águila y Cóndor, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y, pues, ahí tenemos un montón de trabajo en YouTube, también tenemos canciones inéditas, que todavía no hemos grabado en sencillo, pero que ya tenemos liberadas en vivo, tenemos presentaciones en vivo también, en Facebook, un montón de trabajo. Ok, muy bien, excelente. Oye, pues, muchísimas gracias, Esteban, un gusto platicar contigo, un saludo a Elian, al resto del grupo, y, y, pues, esperamos que pronto, pronto, a lo mejor, no sé, algún día sabemos que vienen para acá, no sé, que pueda pasar de aquí a... Y así va a ser, estoy seguro. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, muy amable, y estamos en contacto. Muchísimo gusto. Muchas bendiciones, hermano, un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, esto es en Tijuana, podcast after. Digo, no, este, showcase, se me olvida el nuevo nombre.